¿Qué tal? Buenos días, soy el Teniente Cervera, venimos a cargo de la planta potabilizadora, somos de la ciudad de Neuquén, venimos del Batallón de Ingenieros de Montaña 6 a potabilizar agua para la ciudad para poder salvar esta emergencia. Le voy a, ahora a continuación, mi auxiliar le va a explicar bien cómo funciona la planta potabilizadora. Buen día, soy el Sargento Espíndola del Batallón de Ingenieros de Montaña 6, yo soy el encargado de la planta potabilizadora de agua, estamos acá en San Martín de los Andes para entregar agua a la gente, por medio de las unidades del Regimiento 4 de Caballería y del Batallón de Ingenieros de Montaña 6, trabajando en conjunto, siempre. Ellos nos traen el agua de los bomberos, llenan un peletón de 5.000 litros de agua, yo lo hago pasar por unas bombas que se encuentran acá, de ahí pasa un filtro ciclónico de 60 micrones, luego hago pasar el agua por un cilindro de carbón activado, donde le saca el gusto, olor y color al agua, de ahí pasa dos filtros más de 5 y 10 micrones. Lleno un poco del peletón de agua, el que tenemos acá al costado, hago los análisis pertinentes del cloro y pH, y de acuerdo a si me dan los valores normales, yo a partir de ese momento empiezo a entregar el agua, siempre y cuando el agua que yo produzco sea analizada por un bioquímico que me da el aval para que diga que el agua está potable. Bueno, también quería contarle que la planta, al filtrar agua, entrega 2.000 litros hora, con un filtrado y prefiltrado, y con homocida inversa se entrega agua de 600 litros hora, una jornada de 8 horas diarias, para que descanse la planta, y al otro día se vuelve a filtrar, prefiltrar, y a potabilizar por homocida inversa.